El derivado de la necrosis de la ley al parecer tenía una enfermedad congénita que comprometía un órgano vital como en este caso es el corazón, entonces estuvo ahí al parecer un infarto, fallecimiento natural, entonces se activa la carpeta de investigación. ¿Comparece familiares en este caso? Ya hay reconocimiento, identificación y ya se entregó el cuerpo a la persona de 22 años.